Bienvenidos a Cortita del Pie, en esta ocasión te rota 1 a 3 con la chuapa en nuestro estadio de los segmentos perores. En esta última jornada donde se tenía que definir las posiciones. Para los cremas, salir del estadio o de la televisión, otra vez decepcionados, frustrados, desazonados, de que el equipo no da ese punch, no tiene ese punch que ha tenido, que nos han acostumbrado y que cualquiera nos puede venir a ganar así de fácil. Obviamente no es nada nuevo, pero eso es lo que nos toca salir con la tristeza y la decepción del estadio. Realmente el profe Will ha tenido un entrenamiento básicamente, entonces no podíamos ver mayor cosa. Pero de lo que vimos diferente es que vimos una presión en la salida del rival. Más intensidad en este juego, creo que eso es muy positivo, porque otra vez lo habíamos visto con el profe Iván. Y son de las cositas que vimos bien, ¿verdad? Y el equipo buscó el partido, lamentablemente en una jugada ahí, por la banda izquierda, centra primer palo. Y cuando se disponía a Guardiola para despejarla, se le anticipa al cubano y al primer palo gol. Y así comenzamos tempronadamente abajo en el marcado. El equipo la buscó, la buscó, una jugada que traspasó la línea de gol, pienso yo. Walter López dice que no, el línea dice que no y no se convalía el gol del empate. Y con esa presión y todo se avanza en el partido. Debuta Brian Tumax, que lo habíamos mucho pedido en el programa, que pudiera debutar. Hoy se le da el debut con la Liga Mayor y creo que lo hizo de muy buena manera. Le dio fluidez al juego, que es lo que tanto el equipo necesita. Porque al equipo le falta esa fluidez para sorprender al rival. Pero como somos tan poco fluidos, el rival ya nos está esperando. Esa es la realidad. Y entonces pues, Brian contribuyó con eso. Lamentablemente pienso que casi no lo buscaron los compañeros. Seguramente por ser un once bastante inerito. No se conocían de buena manera, especialmente con él. Pero bueno, de lo que él participó, creo que lo hizo de muy buena manera. Y eso es lo que necesitamos que se dé más en el equipo. Pero bueno, se llega el segundo tiempo. Y hay una jugada, un tiro libre. Leña Rodríguez García, que ingresó en el segundo tiempo. Magistralmente se le pone en la cabeza a Bordillo. Bordillo remata adentro. Lamentablemente el arquero, pudiendo quitar las manos, le impacta en la cara. Menos mal no lo novió, pero casi. Pero creo que él pudo haber evitado el contacto. Pero bueno, se da de esta manera el empate. Más adelante es otra jugada de Bordillo a su cabeza. Pasa la remata y pasa apenas desviado del arco. Pudo haber sido dos goles de Bordillo hoy, de un defensa. Para que vean ustedes cómo estamos con la contundencia en la delantera. Y más que si lo meten o no los delanteros, es que también, como le digo, no llegamos con claridad, no llegamos con opciones donde los delanteros estén dominando la pelota. Sino que siempre están divididas, están complicadas. Y así se pone más cuesta arriba la definición, la contundencia. Entonces, en eso se da la jugada del penal que le hace Moreno al de Atropa. La quiere despejar, la mide mal y le pega. También el otro que pone el cuerpo para terminar, hace la aparatosa. Marca penal a la media hora porque no lo cobró inmediatamente Walter López. La tira a Lemus. Un penal malísimamente mal tirado. Ni él sabía por dónde quería tirarse. Y cuando la pateó, la pateó, pero remosqueado. O sea, un penal pésimo. Moreno la había atajado. Pero lamentablemente cuando él la frena para volverla a tomar en sus manos, el pique hace que se vaya para adentro. El 1-2. Seguimos buscando, buscando, pero nos falta ese poncho. Nos falta esa fluidez para realmente sorprender al rival. Y ya otro detalle que voy a dar. Y hay una jugada prácticamente al final del partido. Se va por la banda izquierda. Cuilapa no sigue su marca, se le queda viendo. Entonces el atacante se va solito. Cuando el defensa sale para traerla a cerrar, le hace antes el centro, a segundo palo. Y llega Lemus a cerrar al segundo palo, el 1-3. Cuando menciono ese tema de la superficie sintética en las redes, la gente, mucha gente se molesta porque dicen que son excusas. Yo me cito, yo no puedo dar excusas. Yo no soy ni jugador ni cuerpo técnico. Yo analizo, eso es lo que hago. Lo que yo hago son análisis. Excusas lo van a dar en su momento ellos. Pero yo hace mes y medio lo dije en el programa. Que el equipo no debería jugar ya en la sintética, sino debería dejarlo para el próximo torneo. Terminar en el Doroteo. Para tener ese mes y medio de la pretemporada, para adaptarlos a la superficie sintética. De hecho, si me preguntaban, yo diría, el miércoles se juega en el Doroteo. Pero a mí no me están preguntando mi opinión. Entonces, lamentablemente, se seguirá jugando ahí. Pero para mí era tan notorio cómo les costaba dominar la pelota, frenarla, pegarles, entrar. Hay un pase que le hace Leiner al escano que en una cancha natural se lo hace abierto. Le hubiera caído perfecto para que el escano llegara en algo así. No, aquí llegó a la superficie y salió disparada hacia afuera. Hay que saber cómo pegarle las pelotas para que piquen de una manera que uno quiera. Entonces, realmente complica mucho. Muchos de los que me atacaban me decían, no, pero entonces, ¿por qué ellos sí pudieron? ¿Por qué sí los ganaron? Pues miren, el que a Chapa jugó bonito, pues yo se lo respeto, pero sí le invito a que tenga mejores gustos, porque realmente yo no le vi nada de bonito. Ellos lo que tuvieron fue contundencia. De las pocas que llegaron, metieron tres. Entonces, nosotros de todas las que llegamos, metimos una. Eso nos hace mucha falta. De hecho, como les digo, el que metió el gol y estuvo a punto de meter el otro fue un defensa. Eso denota la pólvora mojada que estamos. Pero bueno, es lo que hay, es lo que toca enfrentar. Ojalá y se pueda desarrollar de mejor manera, pero es una realidad. Es una realidad que nos está costando mucho en la sintética y no sé qué va a pasar con ese tema. No sé qué va a pasar. Realmente, lo que queda es desear que el profe Willis sí le alcance el tiempo para poder revertir el rumbo de este barco. Lo deseo de todo corazón que le dé el tiempo para poderlo hacer. Ya el miércoles tenemos el partido en nuestra casa contra Cobán. Así que queda muy poco tiempo para hacerlo. Ojalá y le alcance. A mí lo que me queda desde acá es mandarle las mejores vibras a todos cuerpos técnicos jugadores y que aguante comunicaciones.